Acción Educativa por venir a presentar el informe. La verdad es que nuestra motivación para solicitar esta comparecencia tenía que ver con nuestra preocupación por cómo el sistema bilingüe o el modelo bilingüe de la Comunidad de Madrid pueda afectar al futuro de los niños y las niñas madrileños y, por tanto, al de la región. Y, en segundo lugar, para conocer si efectivamente el conocimiento de la lengua inglesa se estaba llevando a cabo en las mejores de las condiciones. Yo creo que todo el mundo en la sociedad española, no solamente de la gente que nos dedicamos a la misma representación política, nos preocupa mucho el inglés. Es una cosa... Tenemos esa especie de pequeño complejo de que nuestra sociedad no habla inglés. Bueno, yo creo que es un asunto que habría que abordar. Efectivamente, tener competencias lingüísticas en el segundo idioma, ahora mismo parece que es el inglés, es importante. Yo creo que es importante que lo tenga todo el mundo, no solamente una parte de los niños y las niñas, sino todo el mundo. Y en esa línea tenemos que ver cuál es la mejor manera de llevar a cabo esa capacitación en una segunda lengua. Pero también, como sociedad, nos debemos de preocupar por otras cosas. Recientemente salió un estudio de las matriculaciones que ha habido, por ejemplo, en carreras como ingeniería en los últimos diez años, ya que ha ido un 25% el acceso a carreras de ingeniería por parte de niños y niñas de 18 años, ya adultos, para estudiar otro tipo de carreras. De manera que creo que el sistema educativo en su conjunto es un elemento central para ver el futuro que queremos diseñar. ¿Qué nos preocupa del sistema que llama bilingüe? Por eso era la intención, el interés en que compareciera acción educativa. Creo que posteriormente va a haber otra comparecencia, la semana que viene también. Creo que es un tema que nos preocupa a todos los partidos políticos que estamos aquí presentes. A mí me sorprendió mucho cuando conocí el informe que nadie en Europa lo hacía. Entonces, a mí ese tipo de cosas, yo creo que es una cosa que intento aplicar el sentido común dentro de mi desconocimiento de muchas cosas. Me sorprendió enormemente que nadie lo hiciera. Y me sorprendió enormemente también las cifras de capacitación, de capacidad lingüística que conocí en el informe y posteriores, que los niveles de conocimiento de inglés tampoco son muy superiores a los de los países de Europa, como ya han comentado, comentarán después. Entonces, la pregunta que yo me hice fue, o que nos hicimos fue, ¿es necesario hacer este programa que ataca a la raíz del aprendizaje, que es, o sea, las capacidades de escritura y de lengua en tu idioma, con el que te vas a formar a lo largo de tu vida, se ven completamente atacadas desde la edad más temprana? ¿Merece la, o sea, compensa? O sea, ¿es útil? ¿Nos sirve como sociedad para el futuro que queremos desarrollar en Madrid? Yo fue a las preguntas que me hice, y la verdad es que con los datos empíricos que tenemos sobre la mesa, creo que la respuesta es que no, creo que no es necesario, creo que no es necesario someter a una presión tan elevada a los niños y las niñas, que ya hemos conocido, que ya también se está implantando en infantil, desde tres años hasta que acaban su etapa obligatoria, a esa presión en conocer una cantidad del vocabulario, pues por ejemplo, creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de leer sobre estos asuntos, una cantidad de vocabulario sobre el cuerpo humano, sobre la historia, etc., en una lengua que no es la tuya, y por lo tanto, perdiendo te matices. Creo que la reflexión que debemos hacernos en esta comisión, y es una reflexión que espero que dure durante un tiempo, a base de comparecencias y que podamos debatirlo para llegar a un acuerdo, es si realmente lo estamos haciendo bien. Y yo creo que no lo estamos haciendo, no se está haciendo correctamente. Creo que el programa bilingüe, tal y como se está planteando, es una apuesta de Esperanza Aguirre. Yo entiendo que para el Partido Popular puede ser muy duro reconocer que a lo mejor no es necesario hacerlo así, que a lo mejor es necesario replantearnos cómo hacerlo de una manera mucho más homogénea, cómo hacerlo un sistema en el que todos los niños y otras niñas aprendan inglés, no solamente los que van a la sección, no solamente una parte, y preguntarnos por qué los colegios concertados y los privados no hacen así. A mí esto siempre me interesa mucho, porque el modelo bilingüe en los centros concertados y en los privados no es el que están en la pública, porque es distinto cuando las capacidades lingüísticas de muchos niños que a la concertada y a la privada son igual de buenas o mejores en muchos casos, porque ellos lo hacen de otra manera. Esto a mí siempre es muchísimo menos agresivo. Como ya os he comentado en la exposición, el modelo madrileño es el más extremo, el más extremo. Esto es como para preocuparnos, creo que la responsabilidad que estamos aquí, o que el Gobierno debería asumir en este aspecto, es muy, muy, muy importante. No solamente, y espero que posteriormente, no sé si le dará tiempo a hablar un poquito de la segregación, la segregación por motivos socioeconómicos, que como bien ha salido, ya nos lo ha comentado PISA, ya se lo hemos dicho varias veces al Gobierno del Partido Popular, es algo a tener en cuenta, que el programa bilingüe deberíamos plantearnos que no se está ayudando o está afavoreciendo ese aumento de la segregación y estará a la cabeza en ese asunto en Europa y en España. Yo, y esto a lo mejor es una cuestión un poco de sentido común, a lo mejor no es en motivos pedagógicos, pero sí es de personas que nos movemos de la vida, cuando no va a aprender una lengua, en otro idioma, cualquiera de las personas que nos hemos tenido que enfrentar a aprender inglés, aquí, que seguro que somos muchos y muchas, nadie se apunta a una academia a que le enseñe en el cuerpo humano en inglés, en grupos de 30, una risa de vocabulario, nadie hace eso, la gente va a grupos reducidos, donde fundamentalmente se conversa y se escribe sobre cosas cotidianas. Eso es de sentido común, y en el que además te explican cómo son la policía en Londres, cómo es en Estados Unidos no sé qué, que aborda la cultura, lo que uno come, en cosas cotidianas. Nadie, en su sano juicio, aprende una lengua extranjera aprendiéndose los huesos del cuerpo humano con ocho años. Nadie. Que ningún país del mundo lo hace, excepto Madrid. ¿Y eso cómo va a repercutir? O sea, porque si fuera neutro, o sea, si fuera neutro que nuestros niños y nosotras sean madrileñas aprender así en sus etapas primarias fuera neutro, bueno, podríamos pensar que es un capricho del Partido Popular, pero es que no es neutro. Yo de verdad le pido al Partido Popular, primero que haga un estudio, yo creo que es un poco, es de agradecer que la sociedad civil muestre interés y algún esfuerzo para traernos estudios, pero creo que el responsable es el gobierno que lo está implantando y que recapacitemos que lo estamos haciendo bien. Es la mejor manera de que los niños y las niñas madrileñas tengan una segunda lengua todo el mundo. Me preocupa enormemente a mí lo del tema de sección y programa. Dividir a los niños y a las niñas en secundaria porque van a inglés o van a castellano me parece extremadamente preocupante. Creo que en general, en secundaria, en primero o segundo, en la ESO, no debería haber esa separación en los centros educativos. Hay mecanismos suficientes para que las aulas sean completamente heterogéneas y puntualmente, en optativas, se les pueda dividir. Hay maneras enormes de poner a plena segunda lengua en los comedores, en las actividades de ocio, a través del cine, a través de la literatura. Hay miles de maneras que ellas implantan en el resto del mundo. Yo lo que creo es que deberíamos de preguntar si este programa bilingüe es propaganda o es interés en la población madrileña. Yo ya por terminar, sí que posteriormente nos hablarán de sus propuestas. Tampoco creo, señora Iglesias, que es un problema de la formación del profesorado. Creo que la formación del profesorado debería ser amplia, debería ser una formación permanente. Creo que la Comunidad de Madrid, la mayor inversión que hace es en el programa bilingüe. Creo que simplemente si es necesario y si es conveniente. Insisto, no creo que sea de interés. Creo que se pierden muchísimos matices sobre la historia de nuestro país, sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, sobre cómo es la geografía, cómo son los animales. Yo qué sé, porque hay cosas que aprenden uno en el colegio. Se aprenden un montón de matices y te los enseñan una lengua que no es la tuya cuando tienes ocho años. Es que me parece de un sentido común que me abruma, de verdad. Me abruma que no seamos capaces de entender que no es la mejor manera. Es más, sí que me gustaría recordarles que para acceder al programa bilingüe en francés y alemán en esta región no es necesario haber cursado el programa bilingüe en alemán y francés en primaria. Eso demuestra que no es necesario someter en primaria la presión a la que se está sometiendo a los niños y a las niñas. Porque una realidad que está ocurriendo es que al final la mayoría de los niños y las niñas madrileños en sus horas de ocio, con siete, ocho, nueve años, a lo que van a ser academias de inglés después del cole. A refuerzo en inglés para poder acabar las asignaturas. Y creo que no, francamente, yo no soy pedagoga, pero bueno, creo que hay veces que el sentido común también tiene que ver. Y bueno, creo que los motivos pedagógicos que han comentado las personas que han comparecido previamente nos dicen que con siete años u ocho años no habría que ir a academias de inglés. Habría que estar haciendo otras cosas. Y que el colegio tiene suficientes herramientas como para poder facilitar un aprendizaje en un segundo idioma como ya hace el resto de nuestros países del entorno. La comparecencia era un poco para ver si conseguíamos o consigo convencerles a las personas del Partido Popular y a sus socios de gobierno, ciudadanos, que se lo piensen y que, por favor, paren lo de infantil. O sea, no vayamos también infantil, que ni siquiera hablan. No son ni capaces de pedir a muchos niños agua ni ir al baño como para encima someterles a inglés. Entonces, que yo ya veo familias que van a inglés con cinco y seis años a academias de inglés. Yo creo que nos estamos excediendo en la propaganda y creo que como profesoras, que somos la mayoría de las personas que estamos aquí, que somos docentes, recapitulemos un poco y a ver si con este informe y otros tipos de informes podemos llegar a un consenso para minimizar y para replantearnos cómo queremos que los niños madrileños salen aprendiendo un segundo idioma y otras cosas también muy importantes en la vida, que no solamente es un segundo idioma, sino otras cosas muy importantes. Yo, por mi parte, bueno, con esperar atentamente sus propuestas, no sé si podrán hablar un poquito más de la segregación como afecta y darles gracias por el informe. Muchas gracias, señoría.